Ya saben, mañana se celebra un torneo de kayak polo, el club de nuestra ciudad está muy bien situado incluso con seleccionados en la categoría nacional de nuestra ciudad y con un campo privilegiado en la lámina de agua del Guadalquivir. Hasta allí nos vamos a ir de nuevo con Manuel Rodríguez, a bordo ya de la canoa o no, Manuel. ¡Sí, qué bien! Hombre, por supuesto, vamos, ¿lo dudabas tú o qué? No, 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 en absoluto. Bueno, estoy aquí intentando... Claro, estoy peleándome un poquito con el remo, voy a buscar a Fernando que está siendo esta tarde mi instructor en esto del kayak polo y vamos incluso a jugar un poco de partido para calentar mañana porque me han dicho mira, estamos justitos en el club, lo mismo alguno mañana sea de baja, ¿te importaría a ti que te pongamos un poco a prueba a ver si oye? Mañana a última hora te tenemos que llamar y digo, venga, yo mañana no me voy ni a la playa ni nada, voy a estar en mi casa. Venga, güita, que si lo tengo que hacer lo hago, sabes que no hay ningún problema. Fernando, voy a buscarte, si puedo, para que me cuentes un poco tres truquitos básicos. Nos tenemos que poner mirando a los compañeros que están ahí, me voy a girar ahora porque ya tengo habilidad hasta para girarme. Bueno, pasó lo que estaba claro que tenía que pasar más tarde o más temprano y es que... Y es que uno de los reporteros de Sevilla Directo estaba claro que alguna vez esto tenía que pasar, que se tenía que caer en una piscina o en el río como Manuel, en algún sitio tenía que caer. No te preocupes mucho en hablar, Manuel, porque no te escuchamos en absoluto. Vamos a tratar de recomponer un poco la situación mientras Manuel trata de salir del agua. En fin, yo quiero subrayar ante los espectadores de la televisión que lo que ha sucedido es que la canoa se ha hundido por la popa que como consecuencia de la torpeza de Manuel, que iba de chulito en la canoa y como vamos a tener la oportunidad de ver de nuevo, ha pasado lo siguiente y es que el propio peso de la canoa se ha hundido, insistimos, por la popa como lo estamos viendo a continuación. Ahí lo tienen, empieza a entrar agua. La canoa se sigue hundiendo y con la profesionalidad que le caracteriza, Manuel Rodríguez salva el micro de Giralda Televisión de que se hunda en las aguas del Guadalquivir para que después el catamarán de Lipasan tenga que rescatarlo en una de las batidas que hace habitualmente por el río. Volveremos con un poco de suerte, volveremos a ver a Manuel Rodríguez en este lugar, en el río Guadalquivir con ese torneo de kayak polo. Afortunadamente los jugadores son mucho más habilidosos. En fin, cosas que pasan en el directo.